Con respecto al tema número 19 que es iligación del sistema nervioso central, tenemos que tener en cuenta que en la iligación vamos a estar presente una basera llamada la basera hematoencefálica que impide el paso de algunas sustancias libremente del capilar sanguíneo al espacio extracelular. Si nosotros lo vemos el capilar deslojito y el cerebro va a estar representado por los astrocitos como ahí lo miren, pero está dando pasos a algunos micronutrientes y guiones para el sistema nervioso central como lo estamos viendo ahí en la imagen. Ahora, cuando nosotros hablamos del flujo sanguíneo, es que el flujo sanguíneo del cerebro es de 750 mililitros minuto, es como decir 50 mililitros en 100 gramos minuto. En la arteria carótida interna camina 270 mililitros minuto, en la arteria vertebral vacilar 200 mililitros, aproximadamente todos. Ahora, por la arteria carótida interna es el que inerva al cerebro y al diencéfalo, esa es la arteria carótida interna, que es origen de la arteria carótida primitiva. Y la arteria carótida externa es el que inerva a toda la cara. Ahora, ¿qué más? Les voy a decir que una vez que ingrese por el peñasco del temporal va a hacerse su sifón, o sea, va a darse una vueltita, y ese es el sifón de la arteria carótida interna. Y va a dar sus amas colateral y terminales. Las arterias vertebrales son las que van a venir a formar a la arteria del tronco vacilar, pero estas arterias vertebrales son las amas colaterales de la arteria subclavia. Se van a introducir a los agujeros transversos de las vértebras cervicales, ¿desde qué? Desde la C6 hasta la C1. Y luego se va a dar una vueltita, o ese sifón de la arteria vertebral también, y luego va a venir a formar el tronco vacilar, como corresponde. ¿Para qué? Va a venir a vascularizar a la médula espinal cervical, está dando vascularización a la médula oblongada, está dando vascularización al puente, vascularización al cerebelo, y vascularización al mesencefalo. ¿Ya? Que a medida que vayamos avanzando les voy a ir explicando este, 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 este. Y a los lóbulos occipitales también, porque son las arterias del tronco vacilar, sus terminales gracias a eso. Vamos a ver en el polígono de Willis, ¿les parece? Si hablamos con respecto al polígono de Willis, este polígono de Willis va a tener la forma hexagonal, como corresponde, ¿ya? Y al decir hexagonal, siete lados, tiene siete lados, por eso es lo más representativo del polígono de Willis, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que la vascularización está dado por este polígono de Willis, todo el encéfalo, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Les voy a decir que todo vamos a partir de la arteria carotida interna, que una vez que se introduce a la base de cráneo, va a dar una zama colateral, conocida como la arteria optálmica. Esta arteria optálmica es el que va a venir a inervar y llegar a la cavidad orbitaria correspondiente, ¿ya? Al ojo exclusivamente. Si hablamos de las damas terminales, tenemos una zama terminal conocida como la arteria cerebral anterior. Esta arteria cerebral anterior inerva al óvulo anterior y a la cara medial del cerebro. ¿Qué más después, a medida que vayamos desarrollando, les voy a ir explicando? Otra zama colateral, que ahí le estábamos viéndole, eso es conocida como la arteria cerebral media, el que camina por la cisura de Silvio, este es, ¿ya? La tercera zama colateral va a ser la arteria comunicante posterior. ¿Por qué se lo dice arteria comunicante posterior? Tal vez me pregunten. Porque se está viniendo a resalacionar con la arteria cerebral posterior, ¿ya? Y por último tenemos la cuarta zama terminal, conocida como la arteria coroidea, ¿ya? Anterior. ¿Qué más? Ahí, de esos ojitos estamos pintando. También decirles que de las arterias vertebrales, que son los que van a venir a originarse en las arterias subclavios, van a entrar por los ojueros de conjunción, Estos también van a entrar zamas colaterales, ¿les parece? Sus zamas colaterales, como pueden ver ahí, es uno conocido como la arteria espinal anterior, que se lo estoy en círculo ahí, se lo estoy cantando. La siguiente rama colateral va a ser conocida como la arteria espinal posterior. Eso está viniendo a la parte posterior. La siguiente rama colateral es la arteria cerebelosa postero inferior, ¿ya? La otra rama colateral va a ser la arteria meningia posterior. Y la quinta rama colateral que le vamos a dar es la arteria radiculares, ¿les parece? Tiene zamas terminal, bueno, no una zama terminal, sino su terminación es el que va a venir a formar al famoso tronco vacilar, ¿ya? Esa es su terminación, miren, estoy pintándolo de celestito. Ese es nuestro tronco vacilar, que va a tener aproximadamente una longitud de unos 3 centímetros. ¿Dónde va a estar situado? Va a estar situado en los rodetes pontinos del puente, va a estar situado en el clibus, ya esa es su relación anterior. Sus zamas colaterales, como ahí lo tenemos de celestito, va a ser la arteria cerebelosa antero inferior, la arteria cerebelosa antero superior. De estas dos están viniendo a originarse, por eso lo estoy colocando. Vamos a tener también una tercera rama colateral conocida como las arterias puntinas, ¿les parece? Y por último tenemos una arteria conocida como la arteria laberíntica. Este es el que se introduce al conducto auditivo interno. Ya. Ya. ¿Qué más? En la parte anterior, para las arterias cerebrales anteriores, para que se unan, tenemos la arteria comunicante anterior. Y gracias a eso se vamos a formar el polígono de Willis. Y la arteria comunicante posterior une la arteria cerebral media con la arteria cerebral posterior. Y ahí vamos a cumplir la figura heptagonal del polígono de Willis de sus siete lados correspondiente. Ahora miraremos a la arteria cerebral anterior. Que esta arteria cerebral anterior es originada de la arteria carótida interna. ¿Se acuerdan, no? Sí. Tenemos que tener en cuenta que tiene dos tipos de vascularización o dos tipos de zamas que vamos a dar. Una es llamada las corticales y otra las centrales. Las corticales son los que van a venir a izigar a la corteza cerebral. Mientras que las terras centrales son los que van a venir a las estructuras subcorticales. O sea, a los núcleos, a las formaciones nerviosas, como le quisiéramos decir, ¿no? Si lo vamos a remarcar con un desaltadorcito de color rojo a la arteria cerebral anterior, ¿ya? De este van a salir ramas colaterales, que es importante también saberlo. Pero antes, hablaremos primero de las arterias centrales, ¿ya? Esto nos va a servir. Y luego vamos a hablar de las arterias corticales. Las arterias centrales tenemos uno conocido como las arterias centrales cortas, ¿ya? Estas arterias centrales cortas son los que izigan al tercer ventrículo. Y también va a venir a izigar al hipotálamo anterior. El tercer ventrículo, si se dan cuenta, es en forma triangular, ¿todo, no? Pero lo que va a ser izigado por esta arteria es el segmento anterior. Si hablamos de otra arteria, es conocida como la famosa arteria estriada medial, ¿ya? Se las vamos a anotar. O también conocida con su otro nombre como la arteria secuzente de Esbner, ¿no ven? Ya, vamos a escribir. Esta arteria va a venir a izigar exclusivamente al núcleo caudado, pero el núcleo caudado, si se dan cuenta, tiene una cabecita. Y su cabeza es lo que está izigada. Va a estar izigado a la cápsula interna. La cápsula interna también tiene brazos, pero su brazo anterior es izigado por esta arteria. Y tenemos a los núcleos lenticulares también su izigación, ¿ya? Si hablamos de otras arterias que vamos a involucrar, ¿no? Tenemos una arteria que está viniendo a la parte anterior, conocida como la arteria frontal inferior. O también llamado como la arteria frontoorbitaria, que va a venir a izigar al lóbulo frontoorbitario, ¿no ven? Si hacemos de otro colorcito, vamos a pintarlo de color verde, ¿no? A otra arteria conocida como la arteria frontal medial anterior. Este también está viniendo al lóbulo frontal en la parte medial y anteriormente. Este es el polo anterior del lóbulo frontal llega. Si vemos nosotros aquí otra arteria que sale de la arteria cerebral anterior, va a ser conocida como la arteria callosa marginal. Dicha arteria callosa marginal se va a dividir en dos, en un cierto trayecto antes de llegar al borde superior. Y una de ambas se va a conocer como la arteria frontal interna media, mientras la otra se la va a conocer como la arteria frontal interna posterior. Ya, esos son. Estos van a cruzar el borde superior y van a venir a izigar también. Ya, ¿qué más? Vamos a tener otro tronco o también otra arteria que va a salir también, ¿no? Conocida como la arteria parietal interna, que está relacionada, ¿no? Con el lóbulo parietal. Pero, de esta arteria parietal interna se divide en tres. Tres zamas. Como ahí está el color moradito colocándose el ovo. La primera zama va a ser la arteria paracentral. Ya, la segunda arteria se lo llama la arteria pre-cuneiform, ¿ya? Y la tercera va a ser la arteria parieto-occipital. Esas tres arterias. Si nosotros tenemos la arteria terminal de esta arteria cerebral anterior, una vez que tiene todo el camino por encima del cuerpo calloso, si se han dado cuenta, también va a terminar a nivel del esplenio del cuerpo calloso en una arteria conocida como la arteria pericallosa. Esa es su lama terminal de la arteria cerebral anterior. Ahora vamos a ver a la arteria cerebral media, que es lama terminal de la arteria carótida interna, ¿no me? Y de la misma manera que la anterior arteria tiene sus lamas corticales y sus lamas centrales, ¿ya? Con respecto a las ramas corticales, es para la corteza y las lamas centrales, hacia las estructuras internas. Se lo vamos a demarcar con un desaltador de color rojo a la arteria representándonos que está caminando por el valle silviano correspondiente, ¿no me? Ahora, miraremos un poco a sus lamas centrales. Ya, luego vamos a hablar de sus lamas, ¿cómo se les diría? Corticales. Tenemos una arteria conocida como la arteria butámino cápsulo caudado, ¿ya? O también conocida como la arteria estriada lateral. Y como son dos lados, a veces les dice las estriadas laterales, ¿ya? Estas arterias, netamente, van a tener una higigación para el núcleo caudado, ¿ya? O sea, núcleo caudado para el putame, para el globo pálido, para la cápsula interna, ¿ya? La cápsula interna, hace santo, les dije que tiene un brazo anterior, brazo posterior, higodía. Esta arteria se va a encargar de venir a higigar eso. Pero del núcleo caudado, como ahí lo miran, el cuerpo y la cola también. La cápsula interna está higigado, el brazo anterior, el brazo posterior y la rodilla correspondiente, ¿ya? Hasta ahí tenemos las arterias centrales. Vamos a ver un poco con respecto a las arterias corticales. Tenemos aquí uno que está viniendo a la parte anterior, que este va a llegar a la mitad lateral del lóbulo órbito frontal. Conocida como la arteria órbito frontal. El del otro, del otro, como les diría, de la arteria cerebral anterior, es que venía y llegara a la mitad medial, ¿ya? De este lóbulo. Vamos a hablar de otra arteria. Si se dan cuenta, este otro lado a la derecha, tenemos a la arteria insulares. Estas arterias insulares es para el lóbulo de la ínsula correspondiente, que se encuentra dentro del valle silviano. Ya que adivita en la parte izquierda, derecha superior, en circulito, se los he presentado. Miraremos otra arteria, de color celestito, demarcado, conocida como la arteria frontal ascendente. Ya, este está caminando por delante de la cisura de Rolando, o también conocida como la arteria precentral, ¿ya? Porque está por delante. Uno que va a caminar por el medio, ahí lo vamos a conocer como la arteria central, porque está caminando por el surco central, o también conocido de Rolando. Por detrás, tenemos otra arteria que camina, conocida como la arteria postcentral, ¿ya? Esa es por la parietal, por el lóbulo, por la circunvolución parietal ascendente. Tenemos otra arteria, de color verdecito, que se va a dividir a la vez en dos, ¿no? Conocida como la arteria parietal posterior, que está viniendo a llegar a los lóbulos, a las circunvoluciones parietales. Las otras arterias son las arterias temporales, tenemos la arteria temporal anterior, tenemos la otra arteria conocida como la arteria temporal media, la otra arteria conocida como la arteria temporal posterior, que estos van a venir los tres, y llegar al lóbulo temporal. Si hablamos a una dama terminal también, que lo tenemos ahí, va a venir a terminar esta arteria en otra arteria conocida como la arteria angular. Esa es su dama terminal de la arteria cerebral media. La arteria cerebral posterior, vamos a hacerlos de marcación, pero antes les tengo que decir que va a ser formado por el tronco vacilar, y el tronco vacilar es formado por las arterias vertebrales, ¿no? De la misma manera, tiene sus damas corticales y sus damas centrales, ¿ya? Con respecto a sus damas centrales, vamos a hacerlos en total de unos dos a tres, dos, ¿ya? Uno, ahí lo estoy dibujándoselo, es conocida como la arteria tálamo geniculado, ¿ya? Este va a venir a llegar, más que todo, al cuerpo geniculado medial, ¿ya? Al núcleo ventrolateral del tálamo también. Si hacemos otra rama, también involucrado, ¿no? Como dama central, lo voy a hacer a esto conocido como las arterias interpedunculares. Dichas arterias interpedunculares están viniendo a Izigarra, como ahí lo tenemos. Y lo vamos a ir remarcando, ¿no? Uno, al núcleo rojo. Otro, a la sustancia negra. Otro, a los pedunculos cerebrales. Ahora, esas tres estructuras, ¿dónde se van a encontrar? Se encuentran en el mesencefalo, ¿ya? También está dando al tálamo, al subtálamo y al hipotálamo posterior. ¿Les parece? Su Izigación, gracias. Y tenemos otra tercera, también, una tercera más, vamos a colocarle. Esta tercera es conocida como la arteria cuadrigeminales coroideas posterior, ¿ya? Dicha Izigación va a estar dando, más que todo, a los tubérculos coliculares. Por eso son cuadrigeminales, ¿no? Por eso, por eso se los da el nombre. Por eso se los estamos dando, Izigación, a los tubérculos coliculares, que se encuentran en el mesencefalo. Al otro, al cuerpo geniculado lateral. El otro, al tálamo, a la parte más posterior conocida como la región pulminar. A los plexos coroideos y al tercer ventrículo, también. Ahora ya sería su segmento posterior. No me digas, ¿yo? ¿Qué más? Les vamos a tener, decían, sus damas corticales, que está representado por la arteria temporal anterior, ¿ya? Y por detrás de esta arteria temporal anterior va a salir la arteria temporal posterior, ¿no ven? Vamos a tener otra arteria más, que va a ser, como se les diría, más posterior, que va a estar relacionado con el óvulo parietal y occipital, conocida como la arteria parieto-occipital medial. Ahora, su zama terminal va a ser conocida como la arteria calcarina, ¿ya? Por eso de negrito se los es demarca en todas las arterias de las damas terminales de las arterias cerebrales, su zama terminales de negrito, ¿ya? Vamos a ver un poco con respecto a las arterias coronoides, tanto anterior como posterior, ¿les parece? La arteria coronoides anterior sale de la arteria cerebral interna, mientras que la posterior sale de la arteria cerebral posterior, como corresponde, ¿no me? Ahora, la exigación de estas arterias coronoideas anterior es para la cápsula interna, en su porción inferior y en el segmento zetrolenticular. También va a dar al núcleo amectalino, también va a dar al núcleo caudado, pero el núcleo caudado es su colita, netamente la cola nomás en el núcleo caudado. Y al hipocampo, ahí lo estamos representando de color rojito, que está viniendo a terminar a la cola del núcleo caudado, está viniendo a terminar al hipocampo y a la circunvolución o a la quinta circunvolución también, ¿ya? O también conocido como el uncus de la quinta circunvolución temporo-occipital, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a venir a dar a los plexos de los ventrículos laterales, su exigación. Ya, representaremos ahora a la arteria coronoidea posterior, ¿ya? Que vamos a tener exigación al tálamo y al tercer ventrículo correspondiente, ¿ya? Está el tálamo dibujado en la porción pulvinal. Mientras, vamos a tener al tercer ventrículo en su segmento posterior, que va a estar, ¿no? ¿Qué más? A los plexos coroideos también del tercer ventrículo tiene que estar exigándole. Alguito, algo más que vamos a aumentar con respecto a la arteria coronoidea anterior, es que vamos a estar exigándole también al globo pálido. Miren, ahí está, al globo pálido y a la cápsula interna en su segmento detrolendicular. Se los voy a anotar. ¿Ya? Ya, también tenemos las arterias comunicante anterior y comunicante posterior. Dicha arteria comunicante anterior va a dar exigación a los núcleos supraóptico y paraventricular. ¿De dónde? ¿De dónde? Del hipotálamo. Ahí se encontraba. Mientras que la arteria comunicante posterior está viniendo a dar exigación al infundíbulo del hipotálamo también. ¿Ya? Con respecto a la exigación del tronco encefálico, vamos a tener tres regiones. Una exigación del mesencefalo, otra exigación del puente, otro de la médula oblongada. Tenemos la exigación del mesencefalo por medio de las arterias cerebrales posteriores. ¿Se acuerdan? Las arterias interpedunculares de negrito. Si nosotros lo tenemos otro, vamos a tener a las arterias paramedianas. Dichas arterias paramedianas están viniendo a exigar la parte central o parte media que lo tenemos. Luego vamos a tener con otro colorcito a las arterias circunferenciales. ¿Ya? Estas arterias circunferenciales, tanto largas y cortas, hablaremos primero de las largas, son las que van a venir a la parte más posterior. El otro va a ser las arterias circunferenciales cortas, porque si hay una larga tiene que haber una corta, ¿no me? Y la corta está viniendo a la parte lateral del mesencefalo y pintadito de color verde como corresponde, ¿no? Bueno, hablaremos del puente. El puente va a estar irrigado por la arteria cerebelosa superior, ¿ya? Y le voy a marcar ahí de color verdecito en la imagen, pintándole cuál es el techo del cuarto ventrículo, los segmentos más laterales de los pedúnculos cerebelosos medios también, ¿no me? De color celestito tenemos a la arteria cerebelosa media. Dichas arterias van a venir a exigar también los pedúnculos cerebelosos medios, ¿no me? ¿Qué más? Tenemos a las arterias paramedianas. Dichas arterias paramedianas van a venir al segmento anterior o segmento ventral del puente que va a venir a exigar. Luego tengo las arterias circunferenciales también, ¿no me? Y aquí vamos a tener las arterias circunferenciales largas. Estas largas van a venir a exigar la parte, ¿cómo se diría? La parte lateral, ¿ya? Del puente, mientras que las arterias circunferenciales cortas van a venir a exigar la parte media o medial del puente correspondiente y pintadito de color verde, ¿ya? Hablaremos de la exigación de la médula oblongada. Dicha exigación de la médula oblongada tenemos una arteria conocida como la arteria espinal anterior, ¿ya? Este va a venir a exigar el segmento anterior de la médula oblongada, ¿ya? Mientras, con otro colorcito vamos a colocar la arteria, la arteria vertebral. Este va a venir a exigar el segmento lateral o lateral, como le quisieran decir, de la médula oblongada. La tercera arteria que va a venir a exigar son la arteria espinal posterior, que está viniendo al segmento posterior de la médula oblongada. Lo vamos a pintar igual de moradito. Y por último tenemos a la arteria cerebelosa posteroinferior, ¿ya? Hay que escribirlo, lo vamos a escribir. Este va a venir al segmento posterolateral de la médula oblongada. Vamos a ver a la exigación del cerebelo. Dicho exigación del cerebelo, vamos a darle por tres arterias, conocida como la arteria cerebral anterior, la anterior inferior y la posterior inferior. La anterosuperior y sigue a la cara superior, la anterior inferior, la cara inferior, mientras que la cerebelosa posteroinferior, la cara inferior, pero los plexos coroideos también. Ahí estoy representándole al tronco vacilar, a las arterias vertebrales y a las arterias cerebrales posterior, ¿no? ¿De dónde van a salir las arterias cerebelosas posteroinferiores? Viene de las arterias vertebrales, de ahí son las más colaterales. Y como les dije, cara inferior y al cuarto ventrículo. Está viniendo a los plexos del cuarto ventrículo. Si hablamos de color verdecito, tenemos a la arteria cerebelosa anteroinferior, ¿ya? Que está viniendo a ir ligar, la cara inferior de los hemisferios cerebelosos. De otro colorcito tenemos a la arteria cerebelosa anterosuperior, que viene del tronco vacilar. Vamos a ver la exigación de la médula espinal ahora. Con respecto a esta exigación de la médula espinal, tenemos a las arterias vertebrales, ¿ya? De las arterias vertebrales van a salir las arterias espinales anterior y arterias espinales posterior. Esas son, miren, ahí está pintadito, ¿no? Las arterias espinales posteriores y adelante, caminando por la cisura longitudinal anterior de la médula espinal, la arteria espinal anterior, ¿no? Ahora, ¿qué más? Que toda esta comunicación de estas arterias van a venir a formar la red o corona perimedular, o sea, como si fuera una coronita, le envuelve a toda la médula espinal, ¿ya? Y vamos a tener las arterias radiculares, también son damas de las arterias vertebrales. Ahora, hay que ir representándonos también en la figura de la parte derecha, que ahí lo tenemos, la división desde el tesitorio superior o cervical, como le quisiéramos decir. Todo esto vamos a tener desde la médula cervical, que lo tenemos desde la parte más superior de la médula oblongada, hasta la T3, ¿ya? Hasta ahí lo tenemos en la extensión del tesitorio superior. Mientras que el tesitorio medio torácico se va a extender desde la vértebra T3 hasta la T8, ¿ya? ¿Por medio de quién? De las arterias intercostales sale este tesitorio medular, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a ver el tesitorio inferior o también conocido como el lumbosacro, que va a salir de la aorta, ¿ya? De la aorta vamos a tener algunas ramas, o ¿cómo se les diría esto? Algunas arterias, que son las arterias radiculares anterior, conocidas también de Adamskiby, ¿ya? Su nombre epónimo, que este va a ser conocido también como las arterias del engrosamiento lumbar, por eso es que sale de la aorta, ¿ya? ¿Pero cómo va a salir? La aorta va a dar unas damas conocidas como las arterias espinales, segmentarias, ¿no, eh? Y de esas arterias segmentarias espinales es que vamos a dar a las arterias del engrosamiento lumbar, ¿ya? Ahora, su tesitorio de irrigación de todo este segmento inferior está desde la T9, ¿ya? Vamos a negarlo ahí, ya está, desde la T9, la T12, más la región lumbar, por eso T9, T10, T11, T12, más región lumbar y la sacrocoxigia están involucradas en todo este tesitorio. Bueno, les agradezco mucho que hasta aquí hemos acabado el segmento del tema número 19, ¿no? ¿Qué más? Después vamos a ver más videos de neuroanatomía también, ir desarrollando poco a poco. Sin más que decirles, les agradezco y que tengan una buena jornada. Las personas que se quieran las diapositivas o quieran el texto correspondiente, lo van a encontrar al frente de la facultad y también se pueden comunicar con alguien de nosotros para coordinar la entrega. Muchas gracias. Hasta luego.